Valdoriotti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más. Ubicado en la calle Valdoriotti en Nagoabo, porque para sonido y todo lo demás, Valdoriotti Music es tu mejor opción. Bueno, le tuvimos que dar una oportunidad al mago, porque Tatín tiró duro, sacó una paloma del libro, así que, Pago, adelante. Vamos allá, Alex, traje un cono, dentro de este cono hay azúcar, tú puedes examinarla o incluso echarte un poco en la mano. Mientras tanto, yo me voy a quitar la chaqueta. Vamos, espérate. Sí, azúcar. Azúcar. Déjame ver. Azúcar. Carly. Ok, azúcar, hay azúcar ahí. Entonces, alguna cámara que coja mis manos, Alex, tú puedes ver mis manos, examinarlas, que no tengo nada aquí, un rotito en mis manos o algo, está todo bien. Y la azúcar, si se puede enseñar en la cámara. Aquí. Aquí está, ahí. Azúcar. Ahí está, ok, fíjate bien. Alex, yo voy a cerrar el puño y voy a echar azúcar dentro de mi mano, dentro. Mira, mira, mira. Sin chaqueta, sin manga larga. Voy a tirar azúcar. ¿Se ve cayendo ahí la azúcar? Claro. Se ve cayendo ahí. Alex, el desafío mayor es desaparecer la azúcar de la mano. No es una moneda, no es un billete, no es una bolita, no es un papel, es azúcar. Sí. Fíjate, soplo un poco, va a estar la cámara aquí. Ahí voy, una, dos. La azúcar se desaparece. ¿Cómo lo hizo? No solo eso, no solo eso, sino que la azúcar viaja por el aire, fíjate, mira, mira. Una, dos, tres, y la agarras del aire y puedes volverla a aparecer. ¿Cómo? Escucha al público, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué rayos? ¿Cómo lo hizo? Excelente, bajo, excelente. Te voy con el truco de Tatín. Tatín, te tiraron duro, golpe bajo. Me dieron un... Era un derechazo. Aprieta, Tatín, aprieta. Empate. Sí, dale. Empate, empate. Hasta ahora estamos empate. Tenemos una bolsita de papel. Ajá. No tengo azúcar, ni sal, ni nada de eso, pero tengo una bolsita. Pero tú, ¿eso es una tiraera contra el mago? No, 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 yo no tiro azúcar, no necesito sal. Yo estoy libre. Lo que pasa es que él es un mago serio y yo estoy... A mí me gusta la magia cómica. Por ejemplo, yo siempre ando con mi botella de qué? De ketchup. De ketchup. Y toquela, toquela. Siéntala, siéntala. Si la bolsita por dentro está vacía, la pueden ver ahí. De verdad, es real. Sí, una botella real. Sí, sí. Es real. Sí. Ahora esa botella va a desaparecer. Contemos hasta tres. Uno, dos, tres. ¡Tarán! Ya no hay nada. Y ahora aparece. Ahí está la botella de ketchup. ¡Tarán! ¿Le gustó? ¡El aplauso para Tatín! No, para, para, para. Ah, sea honesto, sea honesto. ¿Le gustó el truco o no le gustó? Tatín, pero es que la vi como media, medio... Lo vi medio raro. Espérate, vamos a repetirlo. Entonces, porque... Está la botellita, está la botella. Ajá. La está cogiendo allá, la está cogiendo allá. Ok, está la botella. Entonces, yo dije, mira, fíjate, es fácil. Yo dije, uno, dos, tres, y ahí está. Y desapareció la botella y no hay nada. Ajá. Hasta ahí está la cosa. Hasta ahí está la cosa bien. ¿Seguro? No, él no es honesto, él no es honesto. Tú no eres honesto, tú no eres honesto. Bueno, está la botella ahí. Dime la realidad. ¿No te gustó el truco? No me gustó. ¿Seguro? Seguro. Ah, pues no hay problema. Yo lo que he cogido es aquí. ¿Por qué? Pero... Y le doy, venga. Para que chequee la botella. ¡Apretó Tatín! ¡Apretó Tatín! ¡Apretó Tatín! ¡Madre amado! ¡Amago! Digo, yo nunca te he visto desaparecer una botella de ketchup. O sea... Bueno, yo desaparecí una botella de cristal de cerveza, pero igual la de ketchup también queda muy bien. ¡Felicidades a Tatín! ¡Felicidades a Tatín! ¡Ah! Como que... Esas palabras tuyas, sentí un momento como... 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 Como tiraera. Lo sentí... La vibra... La vibra que tiraste de esas últimas palabras. Había algo ahí. Yo sentí la vibra aquí, Jady. Tú sabes, como que... Como que lo hizo mella. Como que fue. ¿Sabes? Pues... Mira, a mí me gustaría que la gruesa acercara un poco y que grabar este efecto la ves más cerca que todo el público va a poder ver esta rutina. Dale. Más cerca y más lento posible. Si te puedes acercar lo más cerca que puedas. Yo puedo echarme así al frente si quieres. Aquí está bien. Aquí voy. Y si te puedes acercar más aún, más aún. Ahí estamos bien. Mira, mira esto. Yo voy a contar dinero. Alex, puedes contar. Jady puede contar. Y todo el mundo en casa puede contar a ver cuánto tengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Esta es la vez que más cerca y más lento todo el mundo va a poder ver billetes cambiar de valor. Alex, tú puedes tocarlo. Puedes acercar tus manos a la cámara y tocarlo, enseñarlo por delante y por detrás. Que son billetes. Billetes de... Alex, los voy a enseñar igual de lento, incluso por delante y por detrás. Y todo el mundo cuenta en casa una vez más. Mira. Uno, dos, tres, cuatro y cinco billetes. ¿Cuánto tengo? Cinco pesos. Cinco pesitos. Hoy en día cinco pesitos no dan para mucho. No dan para ir allí a guacamole. No. Yo soplo los billetes. ¿Cómo? Y todos los billetes cambian a veinte. ¿Qué? ¿Cómo? Veinte. Veinte y veinte. Son cien dólares. Yo dije, el primero que aplauda se los regalo. Nadie aplaudió. ¡Vamos! ¡Ah! 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 Apretó el mago en sí, Tatín. Apretó el mago en sí. Me tiró duro, me tiró duro, me tiró duro. Te tiró duro. Y la galleta de este lado. ¿Cómo viste el truco? ¿Cómo viste el truco? Espectacular, espectacular, espectacular. Pero mira, hay una cosa. Él en sí hace magia con cartas. Ajá. Y ustedes, pues, muy rara veces me han visto haciendo magia con cartas. ¿Trajiste una carta para darle por ahí? No, no. Para chocarlo no, pero no, no. ¡Ah! 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 Mira, mira. Tenemos un paquete de cartas aquí, ¿verdad? Ajá. Ahí, entonces la podemos ver que son todas distintas o iguales. Distintas. Distintas. Yo hago este movimiento y usted dice, para. Dale. Primero que nada, tengo que advertirte algo. Sí. No todo en la vida es como uno lo ve. ¿Eso es profundo? Así es, así es. Eso es profundo, ¿verdad? Así es. No todo en la vida es como uno lo ve. Exacto. Puede ser distinto y uno no se dio cuenta. Exacto. Con esa palabra te dejo y vamos a hacer el truco. Vámonos. Porque ahorita te voy a explicar por qué te dije eso. Dale. Yo le hago este movimiento y usted dice, para. Cuando usted diga, para, yo paro. No, no, yo no paro, yo no paro. Yo me detengo. Sí, sí, dale. No me meto, me haría mil horarios. Ok, dale. Para. Ok. Te voy a dar el nueve, el nueve. No, pero yo lo estoy viendo, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa. Lo voy a poner debajo. Ajá. Ok. Mira, es muy importante que el público vea lo que vamos a hacer y que te acuerdes de las palabras que te dije. Ok. Dale. Yo cojo la primera carta y es que, una, una. J de diamante. J de diamante. Sí. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Tú tienes un bolsillo ahí al frente, ¿verdad? Sí. Yo te voy a colocar esa carta, la J de diamante, en tu bolsillo. Ok. ¿Ah, bien? ¿Ah, bien? ¿Seguro? Ahora hacemos así. Primero que nada, esto es una póliza de seguro. ¿Cómo? Esto garantiza que el truco me va a salir. Ok. Si no sale, estoy... Tiene la póliza. Ok. Ok. Ahora usted hágale... Y su carta es la J de florecita. No, la que usted escogió. No fue esa. ¿Era de diamante? ¿Segura? Sí. ¿Esa es la que escogió él? La J de diamante. Ay, madre, pero algo salió mal aquí. Perdón, perdón. Esta tampoco era, Dios mío. Mira, vamos a hacer una cosa de ver qué dice la trapa de póliza de seguro esta. Ay, Dios mío. ¿Quién tiene que cobrar? Dice, si no te sale la magia, vete del programa. No, yo no puedo ir. Abre la póliza. Ah, que abra la póliza. Hay que quitar la carta de... ¡Ah! Esa. Esa. Esa, esa es. No. ¿Era la J? ¿Era J? Era J. ¿Segura? Para que tú veas que las cosas no son como uno las ve. Sáquese la carta del bolsillo. No puede ser. No, no puede ser. No puede ser. ¿Cómo? ¡Abre todo, Tatín! ¡A todo, Tatín! Que antre, mago. Yo no quería decirte esto, pero Tatín vino preparado. Él lo cogió personal. Lo cogió en serio. Lo cogió personal. Mira, como Tatín hizo un juego con cartas, pues... Eso fue tiradera para ti. Pues voy a hacer un juego con cartas. Voy a hacer un juego con cartas. Ah. Estaba tranquilo. Sancó las cartas, dale. Mira, tengo mis cartas. Son 52 cartas. Sí. Tatín lo acaba de decir. Son todas las cartas diferentes. Yo no lo quiero abrir. Yo no las quiero mezclar. Yo no las quiero manipular. Yo solo quiero dejar el paquete de cartas encima de la mesa. Ajá. Y no lo voy a tocar. Que se vea que está cerrado. Que no hay ninguna carta por fuera. Nada en mis manos. Ok. Yo quiero hacerlo con alguien del público. Porque si yo lo hago contigo, lo hago con Adolfo, con algún técnico. Quizás en casa las personas piensan que ya estaba planeado. ¿Ok? Sí. ¿Alguien rapito? ¿Puedo usar a alguien del público? Sí, venga para acá. Vente, acércate. Puedes estar aquí al ladito tuyo. Vamos para allá. Vente por aquí atrás. Ajá. Claro. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Luis. ¿Sabías que íbamos a hacer esto? Te acabas de enterar. Lo escogieron del público ahora. Te acabas de enterar ahora. ¿Sí? ¿Podemos hacer esta magia contigo? Claro. Ok. Luis, yo quiero que tú digas un número, el que tú quieras. Un número del uno al diez, el que tú quieras. El uno. El uno. Déjame ver a alguien más, alguien más, alguien más, alguien más, alguien más. Tatín. Tatín, dime un número del uno al diez. El nueve. El nueve. El nueve. ¿Cuánto es nueve más uno? Diez. Diez. ¿Te gusta el diez o prefieres nueve menos uno? Que son ocho. Eh... Ocho. Ocho. El ocho puede ser de corazones, de trébol, de espada o de diamante. ¿Qué símbolo te gusta para el ocho? ¿El corazón es el diamante, el trébol o la espada? Corazones. El corazones. Así que tu carta, ¿cuál sería? Ocho de corazones. El ocho de corazones. ¿Y tú no sabías que hoy venías aquí y que íbamos a hacer esto? No. Yo vengo de camino, tenía una actividad, planeo la magia, me concentro y cojo de las 52 cartas y saqué una del paquete y la volteé al revés. Y la puse dentro del paquete y al revés. Significa que hay 51 cartas mirando hacia el frente y solo una carta está de vuelta al revés. Y yo no he tocado el paquete, yo no he tocado la caja. Ay, ay, ay. ¿Y tú dijiste qué cartas? Ocho de corazones. Ocho de corazones. Me gustaría hacer esto muy lento y que me enfoques una cámara aquí. ¿Aquí? ¿Sí? Vamos a ver si yo puedo coger aquí. No, esto no puede ser. Mira esto. Aquí está la cámara. Aquí. ¿Qué cartas dijiste? Ocho de corazones. Mira esto. Todo el mundo mirando la pantalla. Todas las cartas mirando de frente. Todas, 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 todas. Solamente hay una carta al revés. Solamente una. Alex, ¿tú puedes sacarla, Alex? Solamente una carta al revés. No, esto no puede ser. Y él dice el ocho de corazones. Y solamente había una carta al revés en el paquete. Y es exactamente. Volteala. El ocho. ¡No! De corazones. ¡Buenísimo! Ay, 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 ay. Gemelo, ven para acá. Tatín, ven para acá. Gracias, Luis. Gracias. Gracias, Luis. Pasa por ahí. Señoras y señores, ha culminado el encuentro el mano a mano. Y le voy a alzar la mano al ganador esta noche que me dice producción. Y el ganador es... ¿Quién será? Qué nervios. The winner is... ¡Un empate! ¡Un empate! ¡Los dos ganadores! ¡Un empate! ¡Un empate, señoras y señores! Yo voy a una pausa. ¡Vengo ya! Esto es Puerto Rico. ¡Gana! ¡Qué buenos son los dos, señoras y señores! ¡Mago en sí! ¡Tatín!